Bueno Juan Carlos, yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué es el PIEC? El PIEC es un programa institucional para la convivencia ciudadana, donde se busca fortalecer a los estudiantes en ámbitos importantes, como lo es el respeto por la vida, por el cuerpo, por los derechos y por los deberes, no solo de uno, sino también de los demás. Este programa ayuda a la sana convivencia no solo en la institución, sino también en las zonas aledañas que rodean el colegio.